Buenas, soy Francisco Martínez y bienvenidos a mi canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a realizar operaciones con números enteros. Veamos cómo se hace y utilicemos esta regla de los signos. Es muy sencillita, no os preocupéis por estos primeros 20 segundos. Una vez que os diga lo que significa y hagamos algún ejemplo diréis que bien. Significa que más paréntesis más cuando van a estar tres signos seguidos se convierte en un más. Más paréntesis menos se convierte en un menos. Menos paréntesis más se convierte en un menos y menos paréntesis menos se convierte en un más. En resumen, cuando tenemos el mismo signo sale más. Cuando tenemos el mismo signo sale más. Y cuando tenemos signos distintos sale menos. Apliquemos esto a los ejemplos para enterrarnos. Vamos con el primero. El primer número siempre se puede quitar el paréntesis, no hay ningún problema. Más cinco. Para quitar el segundo vamos a ver que tenemos un más, un paréntesis y un más. ¿Qué hemos dicho que se convierte? Cuando tienen el mismo signo se convierte en un más. Por lo tanto pondríamos ahí un más. Y ya copiamos el número tal cual. Más cinco más seis. Si me dan cinco euros y me dan seis euros en total mandado 11 euros. Salgo ganando 11 euros. Veamos el caso B. Hemos dicho que el primero se le puede quitar perfectamente el paréntesis. Y no hay ningún problema. Nos quedaría más cinco. Ahora, ¿cómo quitamos este paréntesis? Pues fijaros, tenemos un menos, un paréntesis y un más. ¿En qué se convierte? En menos. Y ahora nos falta por copiar el número seis. Las matemáticas consisten en copiar lo que hay arriba y hacer solamente un paso. Ahora aquí, me dan cinco euros y me quitan seis euros. ¿Gano o pierdo? Evidentemente pierdo, porque me han quitado más dinero al que me han dado. Y voy a perder un euro. La siguiente operación. Volvemos, como siempre, el primero que ocurre, que se le puede quitar perfectamente el paréntesis. Y ahora el siguiente sería más paréntesis menos. Cuando tienen distintos signos, se convierte en menos. Menos seis. En este caso, me quita a mi hermano cinco euros y mi hermana me quita seis euros. ¿Cuánto dinero me han quitado en total? Once euros. Y salgo perdiendo. Y ahora vamos a este. El primer número, ¿qué hacemos? Lo dejamos exactamente igual. Y ahora menos paréntesis menos, sale más. Y escribimos el número tal cual. Me quitan cinco euros y me dan seis euros. Menos cinco más seis, sale más uno. Salgo ganando un euro. Pues aquí tenéis todos los casos posibles. Simplemente teniendo en cuenta esta regla, salen todas las operaciones. Espero que os haya gustado, os sirva y le deis a like y vernos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! Gracias.